La investigación científica y desarrollo tecnológico es otra de las apuestas del gobierno departamental para la reactivación del Valle del Cauca. Así lo demuestra el proyecto Plant to Go, un robo cultivador hidropónico con el que se dará solución a la agricultura urbana. En otras noticias, con la exposición móvil Enamórate de los Felinos, el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lemán Valencia se tomó Cali y 20 municipios del Valle del Cauca para familiarizar a los vallecaucanos con las especies que habitan en nuestro territorio. Como parte de un proyecto de vivienda sostenible, la gobernación del Valle del Cauca, en alianza con la Fundación Universidad del Valle y el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force, trabajan en el desarrollo tecnológico del Plant to Go, un robo cultivador hidropónico. Son 288 plantas las que se pueden cultivar aquí y se ahorra el 90% de agua sobre el riego y el 70% de nutrientes, que eso nos hace un ahorro también a la hora de cultivar y hacer crecer las plantas. La iniciativa que se financia con recursos del Sistema General de Regalías busca contribuir al cuidado de los recursos naturales y dar soluciones a las personas que trabajan y no tienen tiempo para estar pendiente de un cultivo. Él se puede controlar desde una aplicación móvil, que sea la podemos correr sobre cualquier dispositivo Android y podemos visualizar las variables que él nos entrega acerca de las plantas, como son la temperatura, la humedad, el CO2 y podemos ver el estado de las plantas. El Plant to Go hace todo el proceso, desde que se siembra la semilla, se monitorea el nacimiento y posterior el crecimiento de las plantas, para que éstas crezcan saludables. Digamos que desde aquí y con apoyo de la Gobernación y la Fundación Universidad del Valle, hemos ido permeando las diferentes áreas de conocimiento y eso permite que la región se dinamice. En esta iniciativa trabaja un equipo de 16 profesionales, investigadores de varias disciplinas y electricistas. Dando muestras de agradecimientos por la oportunidad que brindó el INSIVA, a través de la exposición móvil Enamórate de los Felinos, unos 3.000 vallecaucanos conocieron más sobre las especies que habitan en las selvas del Valle del Cauca. Enseñan muy bien y explican lo de los animales, enseñan lo de las hábitats, lo de lo que cazan, lo que comen y también enseñan cuáles son las cualidades. Eso es súper importante para ayudar a la comunidad que conozca sobre esas especies y que también todos tenemos derecho en esta tierra. Siete especies de felinos que pertenecen al Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman fueron expuestos en un camión adaptado con vitrales que recorrió 20 municipios, entre ellos Andalucía, Bolívar, Candelaria, Jumbo, Palmira, Roldanillo y Jamundí. Sirve mucho para aprender, para cuidar nuestro medio ambiente y agradezco mucho a todos ustedes por este hermoso detalle que hoy nos vienen a traer a este lugar tan hermoso. Queremos extenderle un agradecimiento muy especial a nuestra gobernadora del Valle y a nuestro director del INSIVA, Jonathan Velásquez, por esta gran estrategia que se está implementando a través de esta gran organización que permite a todos los municipios visualizar la importancia y conservación de nuestros felinos. En Cali la exposición recorrió los barrios Hidua Córdoba, El Jardín, La Flora, Salomia, El Popular, Libertadores, Siloé y el Parque de las Banderas. Con la muestra del museo, la gobernación del valle fomenta el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales en busca de un valle más verde y sostenible. Ante el aumento de pacientes mayores de 50 años con COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo, las autoridades de salud del departamento hicieron un llamado a esta población para que accedan a la dosis de refuerzo. Ya tenemos una ocupación de UCI alta que está afectada por la incapacidad de un grupo de trabajadores cada vez menor. Esperamos retomar el número de nuestras camas para volver a bajar los índices de ocupación y sobre todo tener la disponibilidad de las camas. Hoy hay 276 personas en UCI, eso ya es un número muy importante, ha crecido de forma vertiginosa en los últimos días. Y hasta ayer se habían contado 156 personas fallecidas en este cuarto pico. La funcionaria indicó además que en el departamento ya se encuentra habilitada la aplicación de la dosis de refuerzo a partir de los cuatro meses de haber recibido la segunda vacuna. Entre las personas fallecidas, de los 156, solo 6 personas tenían esquema completo de vacuna, los demás no tienen vacuna, tienen una dosis de vacuna o tienen la segunda dosis a más de cuatro meses. Por eso es tan importante el llamado que hizo Presidencia de la República ayer de vacunación a mayores de 18 años de su tercera dosis al cuarto mes de la segunda dosis. A la fecha, la ocupación general de camas UCI en el Valle del Cauca se encuentra en el 68%. Intervalle adelanta una campaña de donación de sangre para la atleta Jennifer Alexandra Barahona, quien tras ser diagnosticada con leucemia, enfrenta una de las pruebas más importantes de su vida. Nuestra familia de Valle Oropuro sigue apoyando la campaña para que Jennifer pueda tener su sangre B positivo. Al final de esta semana vamos a contar con la munteca aquí en la entidad de Intervalle para que cada uno de ustedes que esté viendo este video y tenga este tipo de sangre pueda acercarse para que podamos nosotros seguir apoyando a nuestra atleta. La joven bonaverense, quien desde los ocho años se ha dedicado al atletismo en las modalidades de bala y martillo, necesita el apoyo de los vallecaucanos. El gobierno departamental encabeza a la gobernadora Clara Luz Rondán comprometidos para que Jennifer no solamente tenga la mejor atención, sino que cuente con todo ese acompañamiento de los vallecaucanos, que siempre que trabajamos y hacemos las cosas unidos, somos los mejores. Las donaciones de sangre tipo B positivo deben realizarse a nombre de Jennifer Alexandra Baragona Cambindo en el Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle de lunes a domingo de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. Vacunate. Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. Vacunate B. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Gracias por seguir conectados con el valle. Y recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.